La situación de esa mujer gritando que nos iba a matar y que nos iba a quemar el jardín, ya superó todo. Entonces hasta acá llegamos. Ayer lo que pasó fue tremendo, pero el apoyo de ustedes, verlas ahí al lado mío, para mí fue lo mejor que me pasó. Así que, gracias. Tenemos cansada el alma, decían las maestras del Jardín Doctor Luis Lezama de Barrio IPB 360, al explicarle a las mamás que a partir de hoy no tienen clases hasta lograr una permanente custodia policial. Los hechos fundamentan de sobra esta decisión. Nos han entrado a robar el domingo, es el robo número 17 a esta institución. Todos los hemos denunciado, hemos mandado notas. Acá es una comunidad que trabaja junto con la escuela, trabajamos no solamente con la comunidad que nos apoya mucho, nuestra familia, nuestros amigos, hacemos lo mejor para que los chicos puedan tener todo lo que les haga falta. Y cada vez que logramos tener todo, nos entran a robar. ¿Qué les robaron? Han robado de una de las salas, el televisor, DVD, equipo de música. Ah, los caloventores, hace un año que estamos gestionando en la provincia para que nos den caloventores. Y una vez que los pusieron el día jueves, tuvimos un día calo en esta institución. El domingo ya teníamos un frío, pero frío en el alma, porque habían robado los calefactores que tanto costó conseguir. No solo robaron y defecaron en el interior del edificio, sino que la violencia continuó con graves amenazas al día siguiente del robo. Eso fue el domingo. Las madres denunciaron, sabemos quién fue. Nosotros fuimos e hicimos la denuncia, allanaron la casa de los ladrones y los familiares, vino ayer un familiar directo, la madre de uno de los ladrones, entró, estando todos los niños adentro, amenazando a las maestras, gritando, diciendo que iba a quemar el jardín, personalmente que me iba a esperar a mí para bajarme a tiros, porque la habíamos denunciado. Y porque la policía se había llevado el hijo equivocado. Era así. Por eso estaba muy enojada. Y entonces nosotros volvimos a denunciar, ampliamos la denuncia, hablamos con las autoridades del Ministerio de Educación y nos dijeron que sí, que efectivamente nos van a dar un adicional permanente, que la policía del barrio nos tenía que custodiar hasta que venga el adicional. La policía del barrio no tiene suficiente personal. El personal estuvo hasta las 3 de la tarde. Yo aquí estuve hasta las 5. Volvió la madre. Los tres que habían robado estaban jugando al fútbol al lado. Yo estaba sola, no podía salir. Hablé por teléfono. O sea, ellos se notaron muy preocupados, pero acá no vino nadie. Y mientras tanto, lamentablemente, no vamos a tener clases por la seguridad nuestra y de los niños. No hay clases hasta que haya custodia real. Hay una adicional permanente.